Música Escucho un ruido aquí en esta parte de la cocina, pero... Ay, caray, ¿qué fue eso? No manches, ¿se movió el vaso? O es muy malo, ay... Pensé que era mi imaginación, no creí, no creí, no creí, qué raro, yo creo que mejor me voy, ¿qué es eso?